un gusto estar con ustedes ya en este sábado hoy 28 de mayo salmo 46 dios es el rey del universo aleluya aplaudan pueblos todos aclamen al señor de gozo llenos que el señor el altísimo es terrible por toda la tierra rey supremo porque dios es el rey del universo cantemos el mejor de nuestros cantos reina dios sobre todas las naciones desde su trono santo los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de dios dios de abraham porque de dios son los grandes de la tierra por encima de todo dios está dios es el rey del universo aleluya cantemos dice el mejor canto a dios decir nosotros reconocemos su grandeza lo expresamos con cantos podríamos decir con aplausos pero la mejor manera de reconocer la grandeza de dios es viviendo en su amor es una vida que muestre que dios está presente entre nosotros cuantos hoy han decidido optar por una vida sin dios algunos afirman que no existe otros simplemente viven como si no existe no se plantean ni siquiera la pregunta se llama ateísmo práctico pero nosotros con nuestra vida más que hablar vivimos mostramos que dios es una realidad y que el reina nosotros podemos estar en una actitud de indiferencia porque dios no obliga ni presiona como todo tirano sino con todo amor guía a quien se deja guiar seamos dóciles y humildes ante la acción de aquel dios que sabemos es el rey del universo televisión arquidiocesana en familia hacia la santidad e é y y bus